Solo es tan triste estoy, como un viejo piano Tardea y sin saber dónde, despierto sin rumbo Porque un litro de vodka he bebido ayer Y una rubia en mi cama siempre me espera, tal vez Esas días de cine que te hacen morir sin nacer La mañana es tan gris, como esos besos de nadie La canción al revés, si no ves a mi pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir Del amor que tú sientes por mí La verdad es, yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por ti el dolor de ayer Cerca de ti, sé tu nombre, sé tu sombra, en tu amor En tu cama de rosa Aunque quiero correr de casa nunca me alejo El amor de verdad se puede lograr con dinero Que están lejos estás haciendo de Dios Y intento soñar dentro de la multitud Y solo se va Solo tu amor es la luz Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por ti el dolor de ayer Cerca de ti, sé tu nombre, sé tu sombra, en tu amor En tu cama de rosa Miro al mundo girar hacia un futuro desierto Y me enduro a un mundo girar hacia un futuro desierto Miro al mundo girar hacia un futuro desierto Y mi amante me pide que sea su payaso otra vez Y yo le digo no, si sueño tu amor no estoy solo Y hay en soledad y tu la verdad y la fe Quiero tener tu amor entre vino y rosa Y olvidar por fin el dolor de ayer Saca de ti, ser tu nombre Saca de ti, ser tu sombra y el tu amor Y el tu cama de rosa